Bueno, yo tengo dispaña, soy Rafael, para todos ustedes, el grupo de teatro. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está, lo que el mundo no esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Presentamos con mucho cariño el grupo de teatro magisterial de Lourdes Colón. Caminaré abrazando a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta, que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será, esa noche ideal, que ella nunca se olvide. Podré reír, cantar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en las noches sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Gracias! 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 Si te gustó el poema, suscríbete a mi canal. ¡Gracias!